Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de fuente en Samsung Galaxy M34. Para esto abrimos los ajustes y tenemos que pasar a la pestaña pantalla. Bajamos un poquito hasta que encontraremos tamaño y estilo de fuente. Pues entramos aquí y podemos ajustar el tamaño de fuente. Podemos dejarlo por ejemplo así. Y también podemos poner el texto para que siempre sea en negrita. Y si salimos desde aquí podemos ver que el tamaño es ahora mucho mucho más grande. Vale, y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.